Entender al hombre presente y sus creencias Implica comprender no solo el entorno en el que se desenvuelve Sino también el pasado, el propio y el del otro ¿Qué tan nuestro es ese pasado del territorio que habitamos? ¿Y qué tan ajeno nos es el del otro? Muchas creencias han sido heredadas del mundo antiguo Han viajado por los siglos con la figura de los dioses Son Isis y la serpiente emplumada, divinizada bajo el nombre de Quetzalcóatl Dos deidades que definen el modo de pensar de los pueblos que les dieron vida Testigos de un diálogo entre dos patrimonios arqueológicos legendarios Isis y Quetzalcóatl, a través de sus representaciones Nos hablan de dos culturas en un discurso Que no pretende hacer entre ellas ninguna comparación Y que al tiempo que muestra sus diferencias también devela sus similitudes Así, una premisa confluye Existen en el pensamiento humano elementos comunes como los mitos Las doctrinas, las religiones Incluso entre pueblos que no tuvieron contacto entre sí Este es el caso de los antiguos Egipto y México Egipto se unifica hacia el año 3000 en que comienzan las dinastías faraónicas Su periodo en el mundo antiguo concluye al caer el imperio romano Por su parte, las grandes culturas precolombinas se registran a partir del año 1200 antes de nuestra era Y son interrumpidas cuando llega Hernán Cortés a México Tenochtitlán Son culturas que jamás se conocieron Ninguna tuvo noticia de la otra Y sin embargo, entre las similitudes de sus mitos y la concepción de sus mundos Está la creación de un calendario de 365 días El culto a la serpiente en gran medida como símbolo benefactor Y la figura del felino Ya que tanto el león como el jaguar Fueron la fuerza del poder de los gobernantes Ante los fenómenos de la naturaleza que no dejan de asombrar al hombre Surgen los dioses Son estos seres supremos los que dan una explicación A los ciclos periódicos de la naturaleza Como el cambio de las estaciones El día y la noche La sequía o la lluvia que fertiliza la tierra Y la vida y la muerte Son, en fin, los que mantienen el orden del universo Isis y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Fueron para sus pueblos esas fuerzas divinas Que sustentaron sus valores y su pensamiento El mito de Isis cuenta que Osiris, su hermano y esposo Fue el primer gobernante de Egipto Amado por su pueblo al darles la civilización Su envidioso hermano Set, el dios del caos Mandó a hacer un sarcófago con las medidas de Osiris Cuando éste entró en el hermoso ataúd Set lo selló y lo tiró al Nilo Cuya corriente lo llevó hasta la ciudad de Biblos Fusionándose con un hermoso árbol Los reyes de Biblos lo descubrieron Y por su magnificencia Lo pusieron en su palacio a manera de columna Isis fue tras su búsqueda y al encontrarlo Voló alrededor de él convertida en un milano Lo recuperó y lo escondió entre los pantanos Para que Set no lo encontrara Pero no tuvo éxito Pues se enteró Y en una noche mientras Isis dormía El dios del caos descuartizó el cuerpo de Osiris Dispersando cada uno de sus miembros por todo Egipto Con la ayuda de Neftis, su hermana gemela Isis fue rescatando cada parte Anubis, el dios chacal Le ayudó a embalsamar su cuerpo para unirlo E Isis, convertida de nuevo en Milano Voló sobre su cuerpo haciéndolo resucitar Osiris se tornó verde en señal de renacimiento Volvió a ser fértil Y en el mover de sus alas sobre su falo Isis concibió a su hijo Horus El futuro dios halcón Que reclamaría el trono Isis es por ello predominante Entre los muchos dioses egipcios Es la diosa de la maternidad Del sustento, de la fertilidad Es la diosa que bajo sus alas Protege a los difuntos y a la familia Tan venerada fue Que mujeres históricas de la nobleza Y del pueblo Llevaron su nombre Representaciones de la diosa egipcia Amamantando a su hijo Son, entre otras Imágenes que el cristianismo heredaría Para la figura de la virgen Con el niño dios Como diosa del trono Significa ser la madre del faraón Representa así la legitimidad gubernamental El faraón, por su parte Era el representante de los dioses en la tierra El vínculo entre gobierno y religión A su vez Identificado con Horus El hijo de Isis Así como Isis Es la alegoría del trono Su hijo Dios con cabeza de halcón Lo es de la corona El faraón Era considerado Un Horus en la tierra Aquel que bajo la protección de Isis Gobernaba las dos tierras Unificadas por la doble corona Del Alto y Bajo Egipto Entre las muchas deidades Con las que la diosa madre Se identificó Predominó Ator Sus atributos de vaca Como las orejas O los cuernos Que sostienen el disco solar Es también tocado de Isis Dendera Fue su principal centro de culto Devoción de la que ambas gozaron Pues su asociación Llegó a ser tan estrecha Que en ocasiones Una y otra Son indistintas El matrimonio Era la base del sistema social Ejemplo de los dioses Por ello Isis aparece frecuentemente Custodiando a su esposo Osiris Gracias a la diosa Él se convierte en el dios de los muertos El señor de la eternidad Concepto fundamental Para los antiguos egipcios Su morada El inframundo Era un lugar de tránsito Hacia el más allá La muerte era sólo el preludio Indispensable para la nueva vida Isis se fusiona en el cielo Con la diosa Sopdet Que los griegos llamaron Sirio Al mostrar la estrella Que lleva su nombre Era el astro más luminoso Entre las constelaciones Y su aparición Coincidía con las crecidas del Nilo Su fuente de vida Por ello Isis es la diosa de la fertilidad Con fórmulas mágicas Y encantamientos Isis es la grande magia Portaba un tiet Amuleto de fertilidad Que simbolizaba su sangre Con magia Logra la primera resurrección Por la que los antiguos egipcios Pudieron concebir la vida eterna Idea también heredada A creencias religiosas posteriores En el culto funerario egipcio El oro sería la carne de los dioses Y las tumbas fueron enriquecidas Con grandes ajuares funerarios Alimentos Muebles Cosméticos Utensilios Joyas Amuletos Y modelos a escala Se los llevarían A la nueva vida Los sarcófagos Eran el receptáculo Que resguardaría Y conservaría El cuerpo embalsamado A la vez que representaban La imagen del difunto La tumba misma Era un medio Que conducía al más allá Y la mejor conservada Ha sido la de la reina Nefertari Acompañada por la diosa Isis El culto Isíaco Llegó hasta el sur de Egipto En el reino de Cush En Nubia Hoy Sudán A través del Mediterráneo La diosa sería adoptada Por el mundo greco-latino Y venerada en templos Que se le dedicaron En todo el imperio romano En Alejandría La capital egipcia De Alejandro Magno Sería venerada Como Isis Faria Patrona de los marineros Una vez instaurado El cristianismo Como religión oficial Como religión oficial Del imperio Justiniano Prohibió su culto Y mandó en el año 535 A clausurar Su principal templo El de Phile Mas sus devotos No dejaron de adorarla Como advocaciones De Venus Afrudita Tiche O Cibeles O bien En esculturas de Isis De factura greco-romana Que la representaron Como virgen Junto a su hijo Preservando los elementos egipcios Como flores de loto Y papiro La corona del alto Y bajo Egipto El disco solar Entre cuernos de vaca El tiet O nudo de Isis El anc O cruz de la vida Las esposas De los faraones Ptolemaicos La veneraron Gustando incluso De vestir A la manera de la diosa Como lo fue Cleopatra séptima Última faraona De Egipto Así El antiguo Egipto Es junto con Isis Uno de los pilares De la cultura occidental